Hola de nuevo, no tengáis en cuenta mis mejillas son rosadas de más experimentos de maquillaje con un colorete que cuando te lo pones no pinta y luego sube con el tiempo bueno, es la vuelta a la rutina, la vuelta a la escuela, a la universidad, al trabajo o lo que... a buscar trabajo como otros, o a volver a empezar a estudiar las oposiciones vale, pues he pensado en unos vídeos más de temática de septiembre y para cortar el ciclo de uñas acrílicas, no para allá con las uñas acrílicas, yo lo sé vamos a volver un poco al dibujo y os voy a contar lo que llevo a clase de dibujo que bueno, ya me habéis visto esta carterita y sí que ha sufrido bastantes cambios desde la última vez que la enseñé no me acuerdo muy bien que me había enseñado pero han cambiado muchas cosas realmente no he vuelto a la clase de dibujo porque no he dejado de ir en verano pero imaginemos que sí, que he dejado de ir y volvemos en verano que no me entra aquí porque me ocupa muchísimo es el sacapuntas de Faber Castells que me encanta, esto es lo mejor del mundo lo único que me haría es que ocupa muchísimo que lo abres a la mitad y tiene depósito en ambos lados y tienes para el agujerito para los lápices de colores que te hace la punta cono más chato es como decirlo y luego la de lápiz normal y lápiz gruesos o sea, tienes como tres conos y depósito y esto para llevar contigo es súper genial excepto por el tamaño y si lo ves en la tienda, compradlo porque esto dura muchísimo las cuchillas no se desafilan es que afila súper genial es que es maravilloso conozco gente que lleva con el mismo cacharrete más de 10 años increíble vale, ya pasamos a lo que tengo en la cartera pues evidentemente la parte grande tengo un blog de dibujo que he sido fiel y sigo con el mismo que es el de... este de Gávaro que me gusta que el papel sea es de 90 gramos por metro cuadrado y el papelito es un poco amarillo y tiene micro perforación pues si lo quieres micro por... igual lo que digo micro... así lo pone escrito porque ahora no me sale micro perforado no lo pone, pero... se me va a poner la gana está micro perforada para que puedas arrancar las páginas si quieres no sé qué pasa pues me dio que haya el líquido por ahí y queda así pero bueno, está por dentro guay y bueno sabéis que es lo que uso para bocetos, para clases muchos dibujos que habéis visto en internet nacen de aquí podéis usar tinta tranquilamente lápices de colores lo que no acepta muy bien son las técnicas aguadas o sea, rotuladores de alcohol rotuladores en general y... acuarelas y cosas así mmm... no o sea, cosas secas y tinta vale yo solo tengo la parte grande a veces pego una carpetilla con algún boceto que lo hago en papel suelto y entonces para enseñar a los profesores y vamos aquí lo primero que podéis ver es que tengo aquí el lápiz azul que este es de la marca Karan Diage como se diga que es un lápiz muy bueno para hacer bocetos lo entintas por encima luego escaneas y lo quitas muy fácil con Photoshop por ese tipo de azul y... lo compré porque venía la gomita y se ponía que es borrar y bueno de los azules que he probado son los que más se borran luego tengo mi... tinta para el tintas tengo este que compré en Aliexpress que ya había puesto bien por algún lado lo volveré a poner que tiene la punta por este lado como los Zebra pero versión un euro poco céntimo y este que es más rollo caligrafía asiática pero bueno a veces tengo dibujado bueno dibujado estos dibujos con la parte gruesa porque quiero que quede como más tosco bueno que tiene las dos puntas es el que uso para clases y me dicen en tinta o no se que en tinta o no es no me llevo más ya no... ya no uso más o sea realmente con este solo podía hacer todo mmm... y en sitios que no sientes sientes muy seguro yo uso a veces el calibrado del 005 de Sakura Micron lo que pasa que no lo llevo encima porque apenas en tinto y con ese con un poco de paciencia y tino hago lo mismo trazo que digo el 005 y ahora mismo he puesto en este portaminas del parque atracciones de Disney de Tokyo este es el el azul pues estos son minas azules luego aquí en este bolsillo no tengo nada en este tengo dos lápices de Fabio Castro como siempre fan número uno de la línea profesional de los que son 9000 y tengo un 3B y un 2B y... bueno para dibujar cuando ya tengo el dibujo ya decidido paso por encima con estos y queda más oscuro evidentemente porque son blandos creo que hay algo más aquí espera espera si ya ni me acuerdo lo que tengo ¡oh! ¡ah! un pendrive para cuando escaneo que me lo metan en el pendrive y bueno cuando hago digital el boceto siempre hago lápiz entonces evidentemente tengo que escanear y luego ya sigo en digital pues entonces por eso uso llevo encima el pendrive vale en esta solapilla llevo lo de dibujar y tengo en este que es de la misma bueno es que era un paquete de varios lo que sé es que era más barato y por eso me cogí pero no son princesas Disney que me apasionen ahora puse la señorita y en este tengo el lápiz normal que es un HB que luego os lo enseño y en este que compré el centro Pokémon de Yokohama creo que así de Yokohama pues compré este y aquí tengo el rojo y ahora os enseño todas las minas porque últimamente me he pasado por Taminas y ya no uso tanto afilas y lápices aunque me gusta mucho el lápiz eh uso vamos a ver estas son las normal de lápiz son estas de 0,5 HB depende me super encantan y está muy bien vienen 40 minas y luego de color vienen 20 solo pero tengo el rojo y el azul de 0,5 luego en la parte esta tengo todo lo de borrar y otras cosas eh tengo la goma de borrar que esta no se ve pero es Faber Casting que sorpresa la goma esta que me encanta que es de sección cuadrada pequeña de 2,5 por 5 milímetros de Tombow me encanta esta marca de gomas o sea si no compro Faber Casting compro esta marca que es japonesa esto es una maravilla porque como os lo diría si te sale el trazo sucio y vas por fuera vas borrando por luego esto pues borra con mucha precisión y queda súper limpio los dibujos blanco que es de Mitsubishi creo un Evo que marca es si Mitsubishi Pencils es blanco y bueno a brillos y detalles no lo uso mucho estos son los recambios de la goma esta y bueno es que es lo mismo son recambios vienen dos en cada cacharra vienen dos y esto es un recambio esta es la goma y mi líquido enmascarar en versión reculador y este es el finito aunque pinta bastante gordo ya lo habéis visto en acción y este es de Molotov y ya está es todo lo que llevo porque antes llevaba muchísimas cosas que nunca usaba y así he reducido llevo cosas que necesito y ya está y espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en la siguiente semana o cuando suba vídeos cuidaos nos vemos en la siguiente semana